¿Qué? ¡Era, Estela, Estela! ¡Te cagato! ¡Perdone, Estela! ¡Nos vemos! ¡Perdone, Estela! ¡No hay que hacer! ¡Te voy a matar, Nicolás! ¿Te avisa? Te aviso, también. De verdad, él canta. ¡Grita! ¡No, no, no! ¡Respira! ¡Vamos! ¡Vadí! ¡Tres, dos! ¡Aaah! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Está buena suerte! ¡Ahhh! ¡Papá! ¡Quiero otra! ¡Ahhh! ¡Estás tirada! ¡Ahhh! ¡No nos dimos vuelta! ¿Viste? ¡Ah! ¡Es la pavada esto! ¡Yo no sé qué hablan de esto! ¡No quiero otra! ¡Es la pavada! ¡Está todo acá! ¡idiendo! ¡Y rep brasileño! ¡Era pavada! Sinohad Mikah! ¡Quiero más! ¡Quiero más! Chico! ¡Vení Chico! ¡Vamos! ¡Acho palo me gasté en esto! ¡La puta madre! ¡Quiero otra vueltita! ¡Woo! ¡Tía, vos te desmayaste! ¿Eh? ¿Vos te desmayaste? No, no dejé que girara, metí la cabeza así y entonces estuvo bueno No era tanto, ¿verdad? No Quiero otra, si me la regalas hubo Escuchá, las 900 volumenes que hicimos acá Hicimos los dos Íbamos, íbamos, íbamos Ni gritaste, ¿sabés cuando salió? No, no grito No, no grito Pa' mí no piaste, ¿eh? Sí, pa' mí también Sorry, ahora mismo No, no, el de Argentina, claro, lo que dice él Vos vas al piso y ahí te cagás Este vas para arriba y bueno, flotás ahí